Saludos, saludos familia. Bueno, después de un par de meses por aquí he regresado y les tengo hoy lo nuevo de Ultra Ultra 2 Serie 9 con varias cositas. Vamos a empezar con lo que podemos comprar con menos de 20 dólares, unos combos súper brutales que me gustaron mucho. Chicos, acá pasa algo y les voy a decir antes de que ustedes si estás pensando en comprar un Hello Watch 3, un HK, un GS9. Chicos, tengan mucho cuidado, este no es el momento para comprar. ¿Por qué? Porque en este momento el Hello Watch 3, hagamos un ejemplo, este es el Hello Watch 3, dejaron de actualizarlo, lo pusieron a un lado e hicieron un reciclaje. El reciclaje es que sacaron un nuevo modelo que se llama Hello Watch 3 Plus. Es lo mismo, lo único es que hicieron una capa de personalización nueva en el sistema operativo y adicionalmente de eso, pues chicos, lo único que hicieron fue un nuevo sistema operativo y seguirlo actualizando. Y dejaron el Hello Watch 3 en el olvido. Entonces, ténganlo muy en cuenta, chicos, esto se llama un modelo reciclado. Eso pasaba mucho, mucho con el HK8 Pro Max, un modelo que se llama el GS8 también. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cambian las cajas, pero todo sigue siendo lo mismo para vender más con un nuevo nombre y que la gente lo compre. Chicos, si estás pensando en comprar ya gama alta, esperen un poquito. Esperen un poquito que siguen unos modelos muy bonitos. Y adicionalmente les voy a adelantar otra cosa. Chicos, algunos fabricantes chinos empezaron a cambiar los colores de los chasis. No es necesariamente negro, no. Hay unos colores que tienen Mystic, que se llaman los colores Mystic, que son azules y verdes. Que son muy hermosos, que bueno, ya los pedí, ya los compré. Esperemos que llego y ahora sí vamos con lo que es. Perdón por estar tan perdido. Chicos, y bueno, les voy a contar algo. En la nueva Ultra, realmente lo que hicieron fue mantener realmente el mismo segmento. Manejaran el mismo chasis y tienen exactamente todo lo mismo. Pero bueno, ¿a qué va todo esto? ¿A que les muestre todo esto? Que hay unos combos muy interesantes que me llaman muchísimo la atención. Está hablando con el fabricante chino y él fue el que me ha contado varias cositas y me ofreció este tipo de combos. Este tipo de combos se pueden personalizar como tú quieras. O sea, tú puedes elegir unos Airpods de baja calidad o unos Airpods de alta calidad, de acuerdo a lo que tú quieras. Tú puedes elegir un reloj de baja calidad o un reloj de alta calidad. Por ejemplo, les voy a mostrar. Miren el reloj que es de una calidad menor y un reloj que es de una calidad superior. Uno tiene tornillos, el otro no. El otro tiene un sistema de carga y el otro no. Entonces, chicos, acá es importante que si ustedes, por ejemplo, esto es un combo que se va a vender al por mayor. Esto es un combo que, por ejemplo, uno pudiera personalizar como quisiera sin gastar mucho dinero. Esto, chicos, lo más importante es que ustedes siempre que vayan a armar este combo gasten al menos dos cosas que son muy importantes y dicen la buena calidad de la electrónica. Chicos, para que tengan durabilidad. Si es que ustedes lo quieren para ustedes, para un regalo o comercializarlo, es muy interesante. Ya les voy a mostrar. Chicos, este combo salió por 20 dólares. Un poquito más, un poquito menos. Ustedes saben que variaciones y demás. Y es un combo que me parece que está muy completo porque incluye una manilla trail muy buena calidad. Incluye una manilla de tela súper buena calidad. Oigan, y esos colores también se cambian. Y además de eso, una manilla acero inoxidable de muy buena calidad. Yo me quedé sorprendido en la calidad cuando tenemos. Ya resta esas manillas y son muy básicas. Pero ahora me vas a preguntar, pero cuando dices buena calidad, ¿qué te refieres? Pues bien, nos metieron un reloj muy bueno, la verdad. Un reloj de gama, obviamente media-baja, con tornillos, pero con una buena calidad. Por ejemplo, si nosotros hacemos clic, 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 tenemos un sistema operativo realmente básico, pero que nos va, por ejemplo, para personas básicas. Este es un reloj, digamos, que está enfocado como en los principiantes y como en los relojes, que es la primera vez de alguien que está buscando un reloj inteligente, que quiere simplemente hacer, recibir llamadas, recibir sus notificaciones, que calculadora, que quién me escribió. Tiene, de hecho, jueguitos. Tiene como su modo de personalización en la parte de los menús de abajo hacia arriba. Esto no está en la gama alta, recuerden. Esto está en la gama media-baja por el segmento. Y digamos, ellos lo que ofrecían los fabricantes chinos es que decían, bueno, en este combo lo que queremos es ahorrar dinero. Entonces, te metemos un reloj barato. No, chicos, ustedes siempre tienen que tratar de que cuando ustedes tengan un reloj, traten al menos mínimo, mínimo de que sea de gama media. Porque la gama baja, chicos, no dura mucho tiempo porque puede presentar defectos, lo que sea, pero la gama baja no es recomendada. Mínimo, chicos, váyase por la gama media. Ojo, este tampoco es de gama baja. Ya les voy a contar esta historia. Y digamos que por lo que estamos pagando, nos están ofreciendo realmente algo muy bueno. Tenemos una pantalla, pues, LCD, no es una pantalla AMOLED ni nada por el estilo. Recuerden que esto vale menos de $20 dólares, es increíble. Pero es un reloj que va a unas funciones muy buenas, unas prestaciones muy buenas, una pantalla de buena calidad, una pantalla de buena resolución. Ojo, estamos hablando de novatos, no estamos hablando de avanzados. Recuerden, chicos, que ustedes están en un nivel avanzado, la gran mayoría de mi comunidad. Y los AirPods que trae me gustan mucho porque son AirPods de muy buena calidad. Yo me quedé asombrado. Lo único que no me gustó es que cuando uno saca los AirPods, pues, ellos alumbran, pero mientras que se conectan entre sí. Y me gusta mucho que uno puede pausar las canciones, darle siguiente a las canciones. Bueno, eso está muy interesante. Y son AirPods de segunda generación. Y la calidad realmente es muy buena. Yo quedo asombrado de la calidad que tiene realmente. Y una cosa que me gusta, por ejemplo, es que uno lo conecta a la luz y ¡boom! Suena. Eso es muy bacano. Chicos, y es muy interesante este tipo de combos. Porque, por ejemplo, también nos traen, bueno, yo qué sé, protector. O sea, se pierden menos de $20 dólares. Eso es muy poco dinero. Me parece a mí por lo que estamos recibiendo. Recuerden, esto es una gama media. Y una de las cosas que, digamos, uno tiene la seguridad a la hora de comprar es que tienes un año de garantía. Entonces, bueno, tú dices, si esto se daña, pues, tengo un año de garantía. No voy a perder nada. Digamos que esta es otra forma también de combinar ese mismo combo que se maneja acá. Chicos, y por ejemplo, miren que los relojes negros también son muy bonitos. No sé, a mí me gusta. Yo creo que uno debería tener un reloj negro también en la colección. Tipo Ultra, porque creo que el diseño en diferentes ambientaciones es muy, 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 muy bonito. Creo que ese Ultra deberían haber sacado en el evento de Apple, pero bueno, no lo sacaron. Chicos, es un combo espectacular realmente, por lo que cuesta. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es hablar con los fabricantes. Si en algún momento lo quieren, dicen, oye, quiero, bueno, un poco mejor de calidad. Nomás, ya se va a mandar lo más barato que tienes, porque, bueno, se va a dañar. Chicos, y acá este es otro combo que vale solo $15 dólares. Ojo, $15. O sea, es muy barato. O sea, ¿por qué? Porque tiene, déjenme, chicos, si es que lo puedo sacar. Porque viene con dos manillas, viene en audífonos AirPods Pro de segunda generación. Súper genial, ¿no? Y viene necesariamente eso, un reloj también serie, pues, Ultra, ¿sí? Pero en color negro o en color gris. Miren que es, la verdad, son iguales. Lo único es que en este, pues, ya ahorraron un poquito de presupuesto en el sistema de carga y en los tornillos. Chicos, una cosa que siempre les voy a decir, siempre se los digo de corazón. Nunca crean en un vendedor que les diga, es que el sensor de ritmo cardíaco es muy bueno, que no sé qué. Chicos, estos relojes, todos, los baratos, la gran mayoría de réplicas, los sensores de ritmo cardíaco, deben usarse solo como una referencia. Esto no tiene un sensor real. Esto simplemente lo que tiene son unos LEDs que hacen que alumbre. Téngalo en cuenta. Estos relojes están enfocados siempre para, digamos, en un tema estético. Ah, bueno, veo la obra de una manera bonita, recibo notificaciones, veo quién me llama. Sí cuentan pasos y sí miden el sueño. Pero yo siento que si tú vas a usar esto para deportes, tienes que comprar una marca que sea original o que sea certificada. Porque muchos vendedores hablan de eso y eso es completamente falso. Otra cosa, la réplica, chicos, cuando ustedes estén comprando, sepan que esto no es resistente al agua. Esto solamente te aguanta lluvia o lava de manos. O de pronto que se le fue a la piscina accidental y lo sacó. Pero esto no le aguanta a usted. Eso es mentira. Cuando usted le diga eso y usted le haga la prueba, muy probablemente se le puede dañar. Hay unos que aguantan, supuestamente otros que no. Todos los fabricantes son distintos. Oigan, pero ¿qué les parece este combo? ¿No les parece que por $15 es un combo espectacular? O sea, estamos hablando, como les digo, de una gama media, una gama baja. No estamos hablando de una gama ya alta, como lo haría, digamos, un Hello Watch 3 que está en otro nivel completamente. Esto viene ya con el diseño de Serie 9. Esto viene con diferentes tipos de manillas. Realmente creo que son opciones de... O sea, es que es un reloj escala en $15, chicos. Es muy, muy barato, muy barato. Porque son $15 en el mercado global. O sea, este precio generalmente están en los mercados locales. Y en Aliexpress puede ser un poquito más costoso, tal vez. Pero, por ejemplo, están en los mercados locales en $15. Pero a precio de fabricante son a $15. Esto es muy poquito dinero por un reloj tan bonito. Bueno, creo yo. Chicos, el sistema de carga es un sistema de carga magnético, básico, sencillo. Pero yo digo, ¿para qué más? O sea, por lo que se está pagando creo que no se puede elegir muchísimo más. Y les voy a contar otra pequeña cosa que me parece muy interesante. Y es que, por ejemplo, los fabricantes ahora, miren cómo manejan los Airpods. Manejan los Airpods de remanufactura. Es decir, manejan Airpods 2. Si ustedes, por ejemplo, los ven y esos Airpods 2, usted los puede personalizar con el logo que usted quiera. Si usted quiere ponerle un logo, un sticker, lo que sea, lo puede hacer. Mire, por ejemplo, cómo ahora los manejan. Los manejan así. Airpods 2. Airpods 2 Pro los manejan así. O sea, literalmente se los venden así, con cables de carga. Y llegan así. Estos son los Airpods 2 Pro. Y estos son los Airpods 2 normales. Que generalmente el diseño que utilizan... Ah, bueno. Ops. Y si ustedes me preguntan el precio. Chicos, esto literalmente cuesta menos de 8 dólares. Y la calidad de sonido es espectacular. O sea, uno queda asombrado. Que es lo único que sí se los digo. Que es que la gente no le dice a usted qué es bueno, qué es malo. Ustedes, chicos, ustedes saben que en este canal siempre le decimos lo malo y lo bueno. Lo malo de estas réplicas, cuando usted compre réplicas de audio, los Airpods de estos Pro siempre tienen... Casi siempre tienen un buen sonido. Pero lo que usted se va a encontrar que nunca cumple las expectativas es el micrófono. El micrófono se escucha robótico, como podemos decirlo. Y el sonido no es el perfecto. ¿Por qué se lo digo? Porque es genial que usted lo sepa. Oigan, y estos desde 5 dólares en adelante. Y son muy buenos, ¿verdad? Que va asombrado con la calidad de sonido. Pero, en fin, allá cada uno. Chicos, entonces les chismoseo. Miren, realmente ya ahora se remanejan los relojes así. Literalmente, chicos, los mandan en cajas, en cajas, uno sobre cajas, sobre cajas, sobre cajas, sobre cajas. Y bueno, les voy a mostrar otra cosa que me parece muy interesante. Y es que ustedes conozcan este color. Este color es como raro. Es como una especie de color que viene como a funcionar como si fuera oro de 24 kilates. Y es un brillante raro y es un color muy raro. Y hay gente a la que le gusta, chicos. Pueden creerlo. Pero bueno, hay gente a la que le gusta. Hay gente a la que dice que es horrible. A mí, personalmente, me parece raro. Pero es un reloj, digamos, que bonito. Recuerden, los ultras que sacaron los chinos están muy bonitos. Es que no tengo fotos y no les mostraba. Pero vienen en nuevos colores. Van a venir en nuevos colores. Estas van a venir de colores estas rueditas. Y los chasis también van a ir de nuevas rueditas. Ojo, esto solamente es bajo la fabricación china, bajo diseño. No es que directamente Apple los haya presentado. Apple solamente presentó el color original que se tiene acá. Ahora bien, tú te preguntarás. Bueno, hay un reloj de 15 dólares. ¿Qué puede hacer? Este combo, ¿qué puede hacer si vale 15 dólares? A mí me gusta, por ejemplo, que tiene Always On Display. Funciona así como un ponterito. Es un reloj muy barato. Pero digamos que tiene corona. Si usted suena click, se siente de calidad. Qué pesar y todo por lo que cuesta. Pero se siente de calidad. O sea, realmente, escuchen. Se siente de calidad. No se siente vacío. Yo digo, bueno, ¿hasta dónde ha llegado los chinos? Que por este precio nos dan esta calidad tan espectacular. O sea, de verdad que la calidad es muy buena. Si ustedes, por ejemplo, ven en la pantalla. O sea, la pantalla se ve fluida. Miren cómo se mueve de bien. Tiene algunos fondos reactivos. Tiene varias formas como de menú. O sea, y la pantallita no está mal. Yo digo, wow. O sea, ¿qué han hecho realmente los chinos para hacer un reloj tan barato? O sea, porque es que nosotros vamos a pensar. Bueno, la manilla cuesta un dólar. Cada manilla cuesta un dólar. Los autífonos cuestan cinco dólares. Y el reloj cuesta diez dólares. Bueno, como lo quieran armar y como quieran pensarlo. Pero, chicos, es súper interesante. O sea, recuerden, estamos en la gama baja-media. Baja-media. No estamos todavía en la gama alta. Pero, chicos, estos combos a mí me dejan asombrado. Y si me preguntas por qué es porque las calidades, o sea, la calidad de las manillas es buena. O sea, son manillas que vienen imantadas, de hecho. Que me parece genial. Pero, por ejemplo, hay algunas que son más económicas. Como, por ejemplo, estas. Si no vienen con imán. Pero la calidad no se siente para nada mal. Ojo, recuerden. Hay dos versiones casi siempre de lo que se comercializa en ese tipo de productos. Entonces, recuerden, en estos bundles, ustedes siempre lo van a ofrecer el más barato. Usted siempre van a ofrecer el más barato. Pero usted tiene que preguntar si tiene uno un poquito mejor. Para que no lo vayan a mandar lo más barato. Porque, chicos, si a usted le mandan lo más barato, ahí sí no aguanta. Chicos, y ese combo, como les digo, viene de diferentes colores. Es brutal. Otra cosa. Si usted, por ejemplo, está en Colombia. Está buscando cosas al por mayor. Tal vez le podamos ayudar. En este momento estamos esperando los nuevos modelos de gama alta. No estamos esperando ni los Hello Watch 3 Nana. Unos modelos nuevos que están saliendo. Quizá les va a mostrar. Ustedes saben que yo siempre saco con modelos raros. Pero si usted está buscando, por ejemplo, productos de esto para usted. Digamos, para usted que los necesita y está en Colombia. Son muy baratas. O sea, una manilla de estas vale 3 dólares. Es una manilla que es muy, muy buena. O sea, la calidad es espectacular. O sea, es que es muy difícil que usted lo vea. A que realmente lo siente y tenga el peso de este tipo de manillas. Chicos, y por ejemplo, un protector de estos. Es que si uno, por ejemplo, chicos, va a armar esto. Uno dice, bueno, los Airpods te los dejan, no sé, 8 dólares. El reloj te lo dejan en unos 12 dólares. Ahí van 20. Y la manilla, ¿cuánto puede costar? Unos 3 dólares más. Un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, un dólar. Bueno, está tal vez 2. Ahí ya esos combos están como en 30 dólares prácticamente. Y realmente cuestan solo como 20 aproximadamente. Al precio del por mayor. Entonces, chicos, es interesante este tipo de combos. Me parece a mí. Es muy barato realmente. Y lo bueno de esto, chicos, es que ustedes también pueden personalizar estos combos con las manillas que ustedes quieran. Y adicionalmente eso, también ustedes, bueno, yo dices, bah, quiero un Hello Watch 3. Ya que mi primer reloj quiero que venga así bonito. El Hello Watch 3 te lo pueden meter acá. O la chica de 8 Pro Max te lo pueden meter acá. O sea, arman esos combos como ustedes quieran. Eso me parece algo muy, muy, muy interesante. Chicos, y ya saben, si usted de pronto está en Colombia y necesita estos combos porque usted tiene negocio. Porque usted quiere para regalos o lo que sea. Usted sabe que me puede hablar por Instagram y yo le contesto. Y esos combos también nosotros los vendemos a precio de distribuidores. Porque pues ahora nosotros vendemos también al tema del por mayor. Ustedes saben que nosotros tenemos empresa registrada y estamos ubicados en Antioquia. Es importante saberlo. Pero, por ejemplo, mucha gente necesita manillas metálicas. Son manillas metálicas literalmente 4 dólares, 3 dólares que se venden. O sea, al precio de cualquier persona pueda comprarla. Y son manillas de muy buena calidad. Y una cosa que me gusta es que, por ejemplo, las manillas metálicas son multifuncionales. O sea, si yo lo mundo acá, yo puedo sacarlo y puedo usar esta manilla con un reloj del día a día, por ejemplo. Que me parece algo muy interesante. Y la calidad de la tela, o sea, la calidad de la tela es súper, súper buena. Se siente de una al tacto. Chicos, entonces, simplemente se los está actualizando un poquito. Simplemente, perdón por estar perdido. Y como les digo, no compren en este momento gama alta. O sea, si ustedes tienen un Hello Watch Trail, tienen un HK8, un GS nuevo, lo que sea, no lo compre, no lo cambie. Mejor espere un poquitico que se vienen nuevos modelos muy interesantes. Yo, si fuera usted, no lo compraría. Pero si quieren cambiarlo, pues para ahí hay modelos que están haciendo mucho revuelo. Pero no se le olvide lo que le conté sobre los modelos reciclados. Que hay muchos modelos reciclados y nadie habla de que los modelos son reciclados. Recuerden, igual les explico un poquitico más para que lo tengan en cuenta. Y es que, a ver, hagan de cuenta que este, como les explico, este es el Hello Watch 3 primera generación. O sea, el que acaba de salir hace un par de meses, cuatro meses. Y está bien, pero no lo siguieron actualizando o no tan constantemente. Y lo dejaron ahí. O sea, el reloj cumple. Perfecto, ya hace las cosas bien. Y luego sacaron un modelo Hello Watch 3 Plus. Ese sí, volvieron a sacar otra caja. Metieron otra capa de personalización. Y es el mismo modelo. Por adentro es lo mismo. Y de hecho es un poquito hasta más costoso. Porque claro, cuando tienen un precio de lanzamiento es mucho más costoso. Pero después bajan de precio. Como todo, estos chinos, chicos, siempre bajan de precio. Siempre bajan de precio. Entonces, hay veces, muchas veces es mejor esperar. Y también esperar, chicos, los nuevos modelos que me parece a mí que es una opción. Quieren darse cuenta, digamos, de un modelo reciclado. Busquen el HK8 Pro Max de primera generación y el de segunda generación. Lo único que cambió entre esos dos modelos fue una capa de personalización y un sensor. El sensor de que se funcione la pantalla apagada. De resto, es exactamente lo mismo. Eso es un modelo reciclado, realmente. Y si ustedes le preguntan, por ejemplo, en la expresa, cualquier fabricante les va a decir lo mismo. Que es un modelo reciclado. Eso no lo sabe todo el mundo. Pero muchas veces dicen, ah, no, salió la primera vez. Es un modelo reciclado, para que sepan. Y, por ejemplo, me preguntan, ah, bueno, el H12 Ultra SE que, por ejemplo, acaba de salir es un modelo bueno. Porque es lo mismo, es la continuación reciclada del H11 Ultra. Con una nueva caja y con un nuevo sistema. Pero es exactamente lo mismo. Chicos, acuérdense que los chinos simplemente pueden diseñar un sistema operativo y meterlo aquí, en una memoria. Y ya está. Y aprovechar cada uno de los componentes. Porque cada uno de los componentes de estas cosas es cosas que cualquiera podría hacer en la casa. O sea, si tú tienes los componentes en tu casa, tú podrías desarmar y ensamblar un reloj de estos. Chicos, literalmente nosotros desarmamos y desarmamos estos aparatos. Es que es muy fácil porque son componentes, digamos que son muy universales. En el sentido de que, o sea, toda la placa base simplemente va por soldaduras, sueldas todo y lo armas. Es muy interesante, pero bueno, familia. Ahí les tengo un adelantadito. Es una buena opción. Si de pronto necesitas al por mayor algún clásico, necesitas manillas o lo que sea, me puedes contactar. Tú sabes que en Colombia nosotros distribuimos. Pero en al por mayor en este momento, pues sí está, digo, en la gama alta en este momento, sí está demasiado saturada. Demasiada saturada. Por eso no queremos entrar en este segmento y mejor estamos esperando pues al nuevo modelo, chicos, para poderse los mostrar. Un saludito.